Los cursos los venimos organizando en el INTA Bariloche de hace 25 años atrás con la idea de desarrollar las tecnologías que permitan a los participantes tener la posibilidad de implementarlos en su lugar de trabajo y la idea siempre ha sido que sean cursos de entrenamiento, es decir, son cursos en los cuales el 90% del tiempo son prácticas de cómo se conserva el semen, cómo se utiliza para todos los programas generalmente que son de actividad genética. Se trabaja en todo el procesamiento de laboratorio en cuanto a las normas que se utilizan para desarrollar el congelamiento del semen o la conservación. Se hacen prácticas de inseminación artificial, también se realizan las prácticas de transferencia y recuperación de embriones y el desarrollo de la posibilidad de conservar esos embriones mediante vitrificación con una técnica que hemos desarrollado acá en INTA Bariloche. La verdad es una biotecnología que está creciendo día a día y pienso que es muy importante empezar a llevar estas biotecnologías a nuestro país y lógicamente empezar a masificarlo para mejorar o hacer un mejoramiento genético. La idea es tanto formar profesionales como permitir también la formación y transmitir este conocimiento en la parte de los productores. La idea siempre es que sean técnicas de fácil implementación, muy económicas, de manera que puedan ser implementadas por los colegas y por los técnicos en cada lugar de su origen, con lo mínimo de material indispensable para poder tener buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!